Hola amigos de NBC Televisión Chile, bienvenidos a este primer video de la sección de los Gamers. En este primer video del día de hoy vamos a mostrar de inmediato lo que es nada más y nada menos que Slendytubistos. Es un juego que corresponde a la parodia de los Teletubbies y en combinación con Slenderman. Tal vez un juego de terror porque algunas veces han jugado millones de usuarios en YouTube y la NBC también está comenzando a empezar de ahora la etapa de los Gamers. Así que aquí les dejo un video relatado por mí de lo que ocurrió la noche del sábado. Así que les dejo con ustedes este video relatado por mí de Slendytubistos. Disfrútenlo en este primer video de los Gamers. Bien, vamos a configurar un poco las tubiopillas. Ahora son tres. Vamos a ver más el secreto de los Teletubbies para saber claramente, para recoger las tres tubiopillas que vamos a ver a continuación. Bien, a jugar sea dicho. Ahora hay que recoger tres tubiopillas para así conseguir de una vez por todas el juego grabado en video. Ojalá que esto sea así. Encontré la primera tubiopilla. Recuerda que ahora son tres en vez de cinco. Tres. Me queda una. Una tubiopilla más y estamos listos. A ver. Zombie, zombie, zombie. Tendré que seguir el recorrido. Me queda una tubiopilla. Encontré dos en cuestión de segundos. Estamos absolutamente con la grabación de video a través de la cuenta de NBC Televisión Chile. Juego corto. Son tres tubiopillas. Hasta el momento me queda una para terminar el juego de una vez por todas. Porque todo este tiempo ha sido un intento, pero fue todo un fracaso. Vamos a ver. Una de estas puede aparecer un túnel. Ah, me caí. Vamos siguiendo arriba. Vamos a enfocar este túnel. A ver si está la última tubiopilla. Por favor, por favor, por favor, que encuentre la última. Por favor, que encuentre la última. Se los pido, por favor, que encuentre la última. Estamos totalmente nerviosos porque estamos en busca de la última tubiopilla. Y en cuestión de segundos agarramos dos. Aquí está la última. Señores y señores. Momento épico. Momento. Ah, vale. Yo vi dos zombies reguardando. A ver si me deja ver el zoom para ver más detalles. Sí, mira. Aquí estoy viendo dos zombies llorando. Los dos al mismo tiempo. Y está reguardando la última tubiopilla. La última y estamos listos. Trataré de proceder con cautela. Y con precaución. Que quede piola. Vamos lentito. Vamos caminando. Hacia la derecha. Derecha. Puedo ver los dos zombies reguardando los dos al mismo tiempo. Ojalá que todo esto pueda resultar. Listo. Bien. Señores y señores. Esto es un asunto de vida o muerte. Agarrar las tubiopillas. O si no. Estoy muerto en el juego. Recuerden. Dos zombies reguardando. ¿Qué creen ustedes? ¿Acapo la última tubiopilla? ¿O no? No estoy seguro. Me estoy poniéndome nervioso porque me van a pillar por sorpresa. Vamos, vamos. Vamos, chiquillos. A la cuenta de tres. Sacaré el cubo de micrófono. Bien. A la cuenta de tres. Vamos a agarrar la última tubiopilla. ¿Están listos? A la cuenta de tres. Una. Dos. Y a las tres. Vamos. La última. Y hemos conseguido. ¡Woohoo! Señoras y señores, por fin. Y grabado en video. Hemos conseguido tres tubiopillas. Y sin problema no me atacó el monstruo. Increíble. Un aplauso. Muy bien. Momento épico. Momento de triunfo. Por primera vez. Por fin. Gané. Por fin la conseguí. Por fin. Después de tantos fracasos. La hemos conseguido. Gracias a Dios. Chao, chao.